¿Cuánto hace que escribís tu diario? Mi mamá me lo regaló cuando cumplí seis años. Al principio no le daba importancia. Y en vez de escribir, hacía dibujos en las páginas en blanco. Dibujaba las caras de las personas que pasaban por casa. Y después se me hizo costumbre algo que necesitaba hacer antes de acostarme. Y desde el 12 siempre me gustó escribir. A los 12 me dieron un premio de escuela. ¿Un premio por escribir? Sí, había que contar el pasillo que habíamos hecho por la mañana. Y yo fui la mejor de todas. La maestra me felicitó. Una felicitación no es un premio. Mi último libro estuvo lleno de felicitaciones. Pero ningún premio. ¿Y por qué nunca la premiaron? ¿Eh? Gracias.